El primero de enero Fiesta de Santa María, Madre de Dios Jornada Mundial de la Paz El primero de enero tiene una gran significación para el año civil Empieza el año civil Pero nosotros hemos empezado ya el año con el tiempo de adviento Y con la celebración de la Navidad Por eso para nosotros este primero de enero Es no solamente el empezar un año nuevo Es también el celebrar juntos esa realidad maravillosa De que una mujer, María de Nazaret Haya sido elegida para ser la madre de Cristo nuestro Señor La madre del Hijo de Dios Y por eso también la madre de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel Se fueron corriendo y encontraron a María y a José Y al niñito acostado en la pesebrera Al verlo contaron lo que se les había dicho acerca de ese niño Y todos los que lo oyeron se quedaron admirados De lo que los pastores les contaron María por su parte conservaba todas estas cosas en el corazón Pensando qué significaban Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios Por todo lo que habían visto y oído Tal como se les había dicho Ocho días después cuando llegó el momento de circuncidar al niño Le pusieron el nombre de Jesús Que era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Ya desde los primeros siglos en la iglesia quedó claro De que ese misterio de un Dios que viene a nosotros Y se encarna, asume nuestra carne Implicaba también el hecho de que la Virgen La elegida para hacer que el verbo se encarnara en su seno Fuera la madre, la madre real de Dios Y esto implica por lo tanto Que la Virgen María es nuestra madre también Porque como veíamos el día de la Navidad Si el verbo se hizo carne Si el verbo asumió nuestra condición humana Él, el Hijo de Dios Era para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios Como hijos de Dios tenemos a María como nuestra madre Y por eso en la Virgen María Nosotros miramos la imagen tierna, dulce, misericordiosa De una madre que nos ama De una madre que peregrina con nosotros De una madre que nos acompaña De una madre que escucha nuestras súplicas Y que ruega permanentemente por nosotros Y esta fiesta es también apta Para que consideremos lo que implica la paz La paz que no es simplemente la ausencia de guerra Sino ese cúmulo de todos los bienes Por eso la paz hay que construirla Hay que tejerla casi artesanalmente Como se teje a partir de la lana a un saco La paz hay que tejerla Y hay que tejerla a partir de una serie de virtudes fundamentales Como son el perdón, la reconciliación, la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua Todo ese empeño profundo De trabajar los unos por los otros De hacer posible que no haya una sola persona excluida Marginada Sino que todos y cada uno de los seres humanos Tengan acceso pleno a sus derechos Y puedan también cumplir con sus deberes La imagen de la humanidad como un cuerpo Que fue común dentro de los filósofos griegos y latinos Y que luego San Pablo tomó para aplicarlo a la vida de la iglesia Es muy indicativa de lo que tiene que ser nuestro compromiso por la paz Todos formamos un cuerpo Y en el cuerpo todos como miembros tenemos una tarea Una misión que cumplir La tarea de hacer que todo el cuerpo esté bien Por eso todos los ciudadanos de un país Tenemos que comprometernos En este caso concreto ciudadanos de Colombia Tenemos que comprometernos a erradicar definitivamente de nuestra patria Todo lo que sea injusticia Todo lo que sea violencia Tenemos que lograr tener un corazón abierto verdaderamente a nuestros hermanos Y por lo tanto tenemos que tener un corazón capaz de paz Y para eso repito una vez más Necesitamos tener un corazón capaz de perdonar De reconciliarnos De incluir a los demás De velar por el bien de los demás De ayudar a los demás De salir de nosotros mismos De nuestros egoísmos Para ser verdaderamente solidarios con los demás Especialmente con los más pobres Y los más necesitados Qué bueno que nos comprometamos decididamente con la paz En este inicio del año civil Y que hoy cuando nos deseamos feliz año Seamos capaces verdaderamente De tomar conciencia De que ese feliz año va a ser feliz Solamente en la medida En que seamos capaces de construir juntos La paz Y esto para nuestra patria Es realmente decisivo Pidamos a la Virgen La madre de Dios Que interceda por nosotros Que ella que es la reina de la paz Nos alcance la paz La bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!